Audio receta del blog de Juana Trujillo Pollo con almendras y bambú Hace un par de semanas fui a un supermercado de esos tipo laucuos que hizo una campaña de venta de productos orientales y para dar gusto a mi paladar encontré un par de botes de tiras de bambú en conserva. Hacía un montón de tiempo que en mi despensa no entraba el bambú. Y una de las mejores formas de utilizar este producto es preparar un rico y sabroso pollo con almendras y bambú. Ingredientes 4 pechugas de pollo 2 zanahorias 1 cebolla y media 200 gramos de almendras tostadas 2 pimientos verdes 200 gramos de bambú 5 cucharadas de salsa de sopa 1 cucharada de jengibre 1 cucharada de azúcar 1 cucharada de harina 2 cucharadas de vinagre aceite de sabor suave y un vaso y medio de agua 1 cucharada de sal 1 cucharada de sal 1 cucharada de sal 1 cucharada de sal en cuadritos todos del mismo tamaño y reservamos aparte mezclamos muy bien el jengibre la salsa de soja el azúcar el vinagre 2 cucharadas de aceite y el agua removemos y reservamos en una sartén grande o mejor en un wok calentamos un chorro de aceite cuando esté bien caliente rehogamos el pollo durante unos minutos hasta que pierda el color crudo y lo retiramos añadimos un poquito de más aceite a la sartén y cuando esté caliente ponemos las verduras cortadas y el bambú rehogamos durante un poquito a fuego vivo removiendo constantemente debe quedar entre medio cocido y medio crudo pero el punto de cocción es cuestión de gustos personales ahí decidimos nosotros a continuación añadimos el pollo las almendras y la salsa que hemos preparado removemos y dejamos cocer durante unos 10 minutos más o menos diluimos la harina en un poquito de agua y la añadimos al pollo dejamos cocer durante unos minutos más y servimos como acompañamiento le vendría estupendo un arroz blanco helvido por ejemplo espero que les haya gustado hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!